Mi nombre es Asta Nielsen, pero todos me llamaban Di Asta. Fui la gran estrella del cine mudo en Europa. Todos querían trabajar conmigo y tenerme a su lado. En 1933, el ministro de propaganda, Goebbels, me ofreció lo que cualquier persona de mi talla más podía desear. Un estudio de cine en Berlín donde hacer realidad mis sueños. El precio, trabajar con y para su régimen y dejar de hacerlo con aquellos que no eran afines a él, por un motivo u otro. Hitler no era aún el monstruo que el mundo conoció después. Acababa de llegar al poder. Y quizás fue por eso que vino en persona, para darme una segunda y última oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!